Banco Corbanca, te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches, una de las noticias del día, el señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, confirmó en su cargo al señor Ministro de Defensa, el doctor Juan Carlos Finso. Ministro, pues, felicitaciones. ¿Para usted qué significa continuar en el cargo como Ministro de Defensa? Ya, muy buenas noches. Muchas gracias. Hombre, muy, muy honrado, no por mí, sino por el equipo de trabajo, por estas Fuerzas Armadas, por desde el soldado menos antiguo, el policía menos antiguo hasta el general más antiguo, porque de una u otra manera es el reconocimiento al trabajo, que son ellos los que lo hacen, y al equipo de trabajo que me rodea, que es gente muy comprometida. Entonces, contento de poder seguir sirviendo al país, comprometido, con toda pasión y amor por este país, y vamos a seguir trabajando con entusiasmo en unos retos que hay que reconocer son complejos, pero estamos dispuestos a seguir enfrentándolos y a seguir buscando soluciones, a seguir fortaleciendo estas Fuerzas Armadas. Ahora, señor Ministro, ser Ministro de Defensa en un país como Colombia es sumamente complicado. En esa primera parte de su gobierno como Ministro de Defensa, ¿qué fue lo más difícil que encontró? Pues mire, hoy estoy completando precisamente 35 meses como Ministro de Defensa, el día en que el señor Presidente ha decidido ratificar nuestra permanencia en el cargo para su siguiente periodo de gobierno. Bueno, hombre, hay muchos temas, Yamit, a veces tal vez lo que más me ha preocupado, y lo he dicho de cara al país, es algo de incomprensión frente al tema de la seguridad jurídica de nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Este sigue siendo un tema que es importante. Hay muchos miembros de nuestras Fuerzas Armadas hoy en día en procesos de investigación y demás, y eso es lo que nos toca a todos los funcionarios públicos, pero hay que decir que no necesariamente se sienten todas las garantías que ellos quisieran tener para poder actuar con decisión, y eso es vital para la paz, eso es vital para la seguridad. Así que por eso siempre he tratado de plantear este tema, que además es complejo, porque se vuelve un tema político, se vuelve un tema jurídico, se vuelve un tema internacional, y por lo mismo no es fácil de afrontar una discusión compleja como esta. Ahora, señor ministro, elegido el nuevo Congreso y ya posesionado, confirmado usted el cargo, ¿qué piensa hacer con el proyecto de reforma al Fuerro Militar a propósito de su afirmación? Pues mire, el Congreso anterior fue muy diligente con todos los asuntos de las Fuerzas Armadas, aprobaron una reforma constitucional, aprobaron una ley estatutaria, y bueno, estas normas en el estudio de la Corte, por razones de formas identificaron, no procedieron, pero la verdad es que va la pena seguir manteniendo este tipo de debate y discusión, pero vamos a analizar qué es lo que realmente podría llevarse, de modo que le dé confianza, seguridad jurídica a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, pero que también le dé tranquilidad al país, a la comunidad internacional, en la tónica y en los lineamientos que el presidente Santos ha dado en este frente. Pero, a ver ministro, todo el mundo sabe o cree, cree, que la Corte Constitucional encontró el camino menos agresivo para declarar inconstitucional la ley, un camino de buscar algún error de forma, pero todo el mundo dice que en el fondo la Corte no era muy amiga de aprobar esa reforma al fuero. ¿Usted qué piensa sobre el tema? Yo en eso soy muy respetuoso, los fallos de las Cortes, y siempre lo he dicho, los fallos de las Cortes son para respetarlos y acatarlos, pero también quienes estamos en el Ejecutivo, en el Legislativo, tenemos la responsabilidad de afrontar los problemas, de buscarle las soluciones legales, y de hacerlo de manera que sea aceptable para, en este caso, la Corte Constitucional, pero por supuesto también para la comunidad internacional, para la misma ciudadanía. Así que vamos a perseverar en este esfuerzo de seguir buscando seguridad jurídica para los hombres de nuestras Fuerzas Armadas. Dicho de otra manera, señor Ministro, ¿va a insistir usted en la reforma al Fuerro Militar para dar más protección jurídica a los militares en Colombia? Yo no usaría esa frase específicamente, pero sí insistiría en que vamos a seguir buscando mecanismos que contribuyen a la seguridad jurídica de los miembros de las Fuerzas Armadas, que son, en parte, mecanismos que contribuyen a la seguridad de los colombianos, porque le dan la tranquilidad a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas de que si actúan en el marco de la ley, pues no van a tener ninguna complicación posterior, que es lo que debe ocurrir. Y, por supuesto, seguir desarrollando cosas que ya hicimos y que están en pleno proceso de desarrollo, como ese fondo de defensa técnica tan importante para nuestros militares y policías, que les da, por supuesto, esa posibilidad de ser defendidos. Vamos a tener que desarrollar esto bien. Ahora, señor ministro, pues el país lo conoce a usted como un hombre frentero, que dice las cosas que piensa, tiene un bocolario fuerte contra la guerrilla. ¿Usted va a seguir siendo así? Mire, yo personalmente, y creo que la gente que me conoce sabe que soy una persona bastante respetuosa, bastante considerada, y lo digo con mucha franqueza, por los demás seres humanos. Respeto de manera especial la dignidad de los demás seres humanos, porque creo que ese es un tema esencial. Cuando hemos tomado posiciones fuertes y contundentes, es porque se han dado violaciones flagrantes a los derechos humanos de los colombianos, porque se ha abusado de los colombianos, llámense las FARC, el ELN, una banda criminal o un grupo delincuencial. Y en ese sentido, no podemos dejar de expresar nuestra defensa irrestricta de los derechos de los colombianos. Aquí estamos es para defender a los colombianos, y lo tenemos que hacer con claridad, con decisión, y de manera que tanto los ciudadanos como el mundo entero entiendan. Y de verdad, que los delincuentes queden notificados de que no pueden abusar impunemente de los colombianos. Ahora, señor ministro, después de usted, el otro hombre que habla con lenguaje duro sobre las FARC es el general Las Prillas, el comandante del ejército. Inclusive en el sector del Centro Democrático, del univismo dicen que ese lenguaje duro del general Las Prillas contra las FARC podría suponer su retiro cuando haya una revisión en la cúpula. ¿Eso es así? No, el general Las Prillas es un hombre comprometido, patriota, un soldado ejemplar, y hoy un gran líder del ejército nacional. Y esperamos más bien que siga trabajando con determinación, con compromiso, y que tanto él como los demás oficiales del ejército, de las demás fuerzas militares, de la policía, de todas las graduaciones, le sigan produciendo resultados contundentes y concretos al país. Es por los resultados que hay que medir aquí la gente, por los logros, por la mayor protección a la ciudadanía, por la disminución de violación de derechos a los colombianos, como tenemos que medir este tema. En el caso del general Las Prillas, insisto, creo que es un verdadero patriota, un hombre comprometido. Y el general Rodríguez, el comandante de las Fuerzas Armadas, el señor ministro, y los cargos que contra él hizo el teniente coronel González, ¿también va a continuar o tiene la confianza suya para continuar? El general Rodríguez ha sido un hombre exitoso, un hombre experimentado, que ha tenido todos los cargos importantes y siempre lo ha hecho bien. Y hay que decir, tanto él como los demás miembros de nuestra cúpula militar y policial, son hombres respetables y como todo funcionario público, cuando se hace una denuncia y las autoridades judiciales deciden abrir investigaciones, pues estamos en el deber de responder ante esas autoridades y es lo que debe ocurrir en el caso del ante cualquier denuncia, sea falsa o sea cierta, ya las autoridades investigarán. Yo personalmente conozco de varios años al general Rodríguez y creo que es un hombre que trabaja con compromiso, con amor patrio y también en defensa del país y de las instituciones. Preguntado de otra manera, señor ministro, ¿no va a haber cambio en la cúpula militar? Mire, Yamit, aquí lo que el presidente hizo fue ratificar un equipo, un equipo de gente militar, policías, civiles, que están al servicio de la causa, la seguridad y la protección de los derechos de los colombianos. Esa es la primera evaluación que debemos hacer. Aquí lo que hay es un equipo y ese equipo debe seguir adelante porque eso es lo que el presidente ha señalado. Vamos, eso sí, como corresponde, analizar tema por tema porque siempre aquí hay espacio para mejorar, temas donde tenemos retos que no hemos resuelto, nuevos problemas de seguridad que los colombianos requieren ver acción y es con esos criterios que vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar en las próximas semanas, días, hacia adelante. Ah, pero entonces, señor ministro, si es posible que haya una, no, mejor dicho, ¿habrá una revisión en la cúpula y es posible que haya algún cambio? Yo insisto, Yamid, usted es persistente siempre en sus preguntas y todos admiramos su capacidad periodística y quisiera quedarme en lo que le dije, el presidente ha ratificado un equipo, una manera de actuar, un compromiso de un grupo de gente que se la juega por Colombia, yo creo que eso es lo más valioso, pero aquí tenemos el deber de seguir mejorando en todos los aspectos y eso es lo que tenemos que analizar, cómo hacemos los mejores planes con la mejor gente para producir los resultados que Colombia espera. Es que con todo respeto, señor ministro, usted me dijo antes, el presidente me ratificó, fue a mí y ahora después digo, el presidente ratificó a un equipo, ¿qué fue lo que ratificó al presidente, a usted o al equipo? Ya mire, el presidente hoy anunció la ratificación del ministro de Defensa, pero el ministro de Defensa le dice hoy al país, se lo dice a usted y se lo dice a todos los colombianos, mi gestión no es mía, es una gestión de un equipo, es una gestión donde los primeros que producen los resultados son los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que están por todo el país haciendo su trabajo, es una gestión de un equipo directivo con el mando militar, con el equipo del Ministerio de Defensa, de gente que se ha jugado por amor al país en los distintos temas y en las distintas responsabilidades y es así como yo entiendo esta ratificación, este no es un hecho personal, sino es un hecho que merece el reconocimiento de mucha gente comprometida con el país. Y entonces, obviamente, si ya usted ha acompañado por ese equipo. Vamos a seguir trabajando en equipo y vamos a evaluar tema por tema para asegurarnos que el país no se queda con lo que ya ha tenido, sino seguimos mejorando, no solo en los aspectos que venimos trabajando, sino en aquellos retos que le preocupen hoy a los colombianos en materia de seguridad. Ese es nuestro deber. Ahora, señor ministro, tradicionalmente el país está acostumbrado a que los relevos en los mandos militares en la cúpula ocurren a fin de año. Entonces, ¿van a ocurrir ahora con ocasión del cambio de gobierno o se van a aplazar para fin de año? Yamit, yo creo que, insisto en mi argumento, aquí hay un buen equipo, es un equipo ganador, un equipo probado, vamos a seguir trabajando más bien y asegurarnos que mantenemos nuestra voluntad y nuestro deseo de mejoramiento continuo y permanente. Ministro, perdón un momentito la interrupción, presentamos las noticias que CMI divulgó hoy en sus celulares y ya regresamos. Ministro, ¿qué es lo que está pasando en Putumayo? Dese cuenta que todos los días es una sucesión de atentados contra los civiles, hoy otros cinco atentados contra camiones, vehículos que transportan combustibles, ¿qué es lo que está pasando, Ministro? El atentado del día de hoy, en la madrugada, es un atentado contra cinco tractomulas, no con carga, sino con los cabezotes que se movían hacia el departamento del Huila. Esto fue ya más en la frontera con el departamento del Huila, en donde hay que decirlo, es un sitio donde históricamente no se presentan acciones ni atentados. Allí salieron dos o tres tipos de civil con revólver o con pistola, amedrentaron a estas personas y prendieron fuego a estos bienes de ciudadanos que seguramente los utilizan para trabajar. Primero, condenar estos hechos. Segundo, obviamente, esta intervención del Putimayo va a seguir, vamos a seguir tratando de neutralizar este tipo de accionar, que entre otras cosas los grupos terroristas tratan de hacerlo para buscar espacio político, buscar espacio en la mesa, hacerse visibles. Nada de eso van a conseguir. De pronto, sí causar un poquito de desánimo y de terror, pero ahí está la fuerza pública para seguir protegiendo a la gente y para seguir tomando medidas concretas en estas áreas. Señor ministro, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación el día en que fue ratificado como ministro de defensa por el señor presidente presidente de la República. La segunda parte de la entrevista la transmitiremos mañana a esta hora con la pregunta correspondiente sobre la ratificación del ministro en el cargo para mañana. Miren las noticias del mundo en la emisión internacional de CEME.